Hola amigos, muy buenos días, buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos aquí, miren ustedes, ahí sí de que hoy 25, cabalito 25 de septiembre, pues el cumpleaños de Eduardo, ¿verdad? Entonces, qué alegría de que pues él ya haya llegado a sus 19 años y ahí está bien, sanito, sin novedad, gracias a Dios. Y pues no hay nada más bonito que tenga uno salud, ¿verdad? Porque es lo más importante en esta vida. Sí. Ajá, entonces el día de hoy nos venimos ahí de madrugada y ya anteriormente ya hemos estado en esta vuelta, porque pues desde la semana pasada pues doña Estela me había comentado de que pues ella para su cumpleaños le iba a dar una sorpresa a Eduardo, ajá, que es una moto. Entonces anteriormente estuvimos dando vueltas y pues nos dijeron que hasta esta semana según la iban a dar y todo. y pues así, así va a ser y la verdad que, que alegría va de que hoy nos dieron la confirmación, le llamaron a ella que ya podía venir a recogerla y pues nos estaba comentando ahí a Estela de que pues Eduardo ya ratos anhelaba una moto de esas, ¿verdad usted? Sí, como yo algún día, bueno más antes, este como me cayó en TikTok pues vi que él subió una foto de él y con una moto de esas así 200 y yo no soy mal si yo vi que decía esta es la moto de mis sueños, decía ahí Sí, pues como yo pues nunca me ha gustado pues que un varón tenga moto o una hembra pues porque yo siento que así se van lejos de la casa y yo no sabía dónde van. Da un poquito de miedito, ¿verdad? Sí, y yo cuando pude ver esa foto y la moto en ese estado de él, yo me puse muy triste, me puse a llorar y dije ok, eso es lo que él quería pues y aunque yo no me gustaría así pero él dijo que sí y ahí empezó a hablar con nosotros y dijo que el día que yo compré una moto, dijo yo voy a querer una 200, mamá, dije no, mi hijo, le dije muy cara, le dije yo ¿Cuándo vas a pagar una moto de esas? No, pero algún día me dijo tengo que ajustar yo para el enganche, me dijo le voy a enganchar una a mi moto Entonces vine yo, no le puse tanta atención pues y dije yo, bueno, si él lo va a hacer que lo haga pero yo así en mi mente tenía otros planes Ya, ya Y vine yo y le comenté a él Ajá ¿Viste lo que subió el Eduardo? Le dije yo, si vos, me dijo él, nosotros de vos nos tratamos Ajá Y qué decir vos de eso, le dije yo Pues para mí esa moto, para él no, me dijo Ni para mí tampoco, le dije, pero dice que esa es la moto que él soña tener, le dije yo Sí, así me dijo él Pero, de todo modo, dijo, y si él así decide, dijo, y esa quiere, algún día va a luchar por eso y la va a tener, me dijo él Sí, le dije yo, pero para mí es tristeza saber que él vaya a tener moto, le dije porque Tal vez porque no tiene moto, si ha estado en la casa ahí mucho tiempo Él dice, voy a ir a tal parte mamá No, no hay moto, le digo yo Porque no me gusta que ande de noche Pero siempre ha salido Y he visto que él siempre me ha hecho caso a mí Porque yo siempre le digo, no vayan a hacer una locura grande porque a la hora Tu papá es muy enojado Y como si una mamá dice, andate El papá leía, uno le va a echar la culpa, pues Porque si no, pido permiso con él Y yo le digo a él, anda a pedirle permiso a tu papá, pues Si te deja ir, andate, le digo yo Y viene él, dice, si ya le dijiste a tu mamá, andate Entonces, en total, los dos los vamos a salir Pero yo le tengo un horario a él para que entre Yo no lo dejo que esté tanto tiempo afuera de la casa Porque como hoy no es el tiempo de antes El tiempo de antes era mejor que el de ahorita, pues Porque ahorita ya solo cosas de violencia se oyen, pues Y así uno ya no está tranquilo en la casa Que un patojo anda en la calle Y nomás llega a las ocho de la noche Yo como no puedo mandar mensajes ni nada Yo a veces le mando un audio O pongo a las patojas Mándale un mensaje, le digo que se venga ya Porque ya son las ocho, no quiero que esté más en la calle A veces se pasa Y le digo yo, ay, pero ahorita que venga Si le voy a meter un solo, le digo que me entienda Y no, gracias a Dios me ha hecho caso Si, pues eso es lo bueno Venía bien, yo le digo, ya te venís que me voy a dormir Le digo yo, para que él se vaya Y, si mamá, ahorita voy Si, es que lo que pasa es que un día también anteriormente Yo estaba con él ahí abajo el mango Y llegó Leo y yo O sea, como ellos 200 tiene Y se parquearon y todo se quedaba viendo Y después por molestar yo le dije ¿Y usted cuándo? le dije yo ¿Y usted cuándo se anima a enganchar una de esas? O sacar una por pago o algo así Yo le dije, yo digo que más después Me dijo, ¿por qué puede? Le dije, pero si usted está chambeando Le dije, usted puede como pagar ahí mes a mes Una su moto Le dije, ah, no, lo que pasa es que yo La verdad yo ayudo bastante en la casa A mí a veces solo 100 o 200 Lo que es lo más que me agarro Yo todo mi pago se lo doy a mi mamá Y después me sorprendí yo Porque imagínense, o sea, él solo No sé si es cierto, doña Estela Porque él así me comentó De que mirar, lo que pasa es que yo Apoyo macizo en la casa Y no sé, mientras voy a vivir con mi mamá Pues yo, yo pienso ser así Darle lo mejor Y pues de que siempre estemos bien En todo Y yo me sorprendí porque O sea, no se agarra todo el pago Lo mínimo se agarra a él Sí, es lo mínimo que él agarra Como yo les digo Teniendo el dinero en la bolsa Ellos se lo van a malgastar Ajá Cuando que en la casa hay gasto Como yo le digo Aquí solo nosotros luchamos Le digo Que tu papá ya no trabaja Le digo ¿Qué esperamos de él? Nada más bien tener Para darle comer O se enferma Algo tenemos que ver por él Porque Ya no puede trabajar Ya ese cargo Le digo Que me haya quedado a mí Pues como si yo tuviera un hijo más Hasta más peor Porque él está malo Mire, ahorita está bien mal Ajá Sí, está mal Ajá Ahorita está bien mal Tiene tres días estar en cama No quiere comer No quiere nada Y Vine y yo hablé con ellos también Y él me dijo Hay que ver cómo se reúne dinero Mamá Me dijo Que sea allá al sanatorio Porque a él lo mandan para Alix Pero él no quiere Que le da miedo Le han dicho Dice que el que Tarda mucho Con esa enfermedad Y Y lo llevan Ahí a Alix Y no No le miran Ninguna reacción buena Dice que más bien Les hacen más daño Dice Y por eso él dice Yo no me voy para allá Lo quería mostrar al sanatorio Pero Pues no Dijo ¿Cómo van a estar gastando ustedes Si no hay? Dijo Aquí voy a estar con esas pastillas Dijo A ver cómo me va Dijo Y ahí anda todavía Entonces como él dice Me da el gasto a mí Pero como yo sé también Que trabajar cuesta Ajá Entonces yo no soy como Bueno Ahí si alguien me va a ver O voy a ofender Pero yo no soy como muchas mamás Que entre más dinero hay Más malgastan Ajá Yo no Yo solo lo de la comida O lo principal Y ahí para allá Yo no gasto el dinero por gusto Por andar yo así Presumiendo Y él me ha dado el dinero Y como yo Oí que él quería esa moto Pues yo empecé a ahorrarle Un poco de dinero Y Le reuní Siete mil Y ahora le quiero dar la sorpresa Siete mil Guardó con los tres mil Que le presté yo para el enganche Ajá Agarra lo mínimo Para lo que él vaya gastando Entonces igual pues nosotros cotizamos Y pues no es mucho la diferencia Así a precio contado Es algo poco Porque se enganchó siete mil Ajá Por cuotas Pero no quedó a largo plazo Quedó a un año Y pues fue algo leve El interés Entonces no fue tanto Gracias a Dios Porque eso pasa cuando se consigue una buena parte Sí Sí Ajá Pues ahí está Y pues ahí estamos Él no sabe nada Sí Entonces él no sabe nada Y pues nos venimos ahí a una carrerita Y pues doña Estela Se lo quiere dar hoy Precisamente en su cumpleaños Y pues Está bien Está bien Ahí dice que Ellos pues decidieron así Sacarlo por pago aquí en la agencia Porque igual Pues Se puede Sí Ajá Se puede Yo les dije que Si me gustaba Yo les echaba la mano en ese sentido Pero ellos me dijeron De que les da pena Que mejor solo Lo mínimo Les prestaba Para ajustar el enganche Y ya después El pago iba a ser aquí ¿Verdad? Sí, ya que iba a ser Pues como Va a estar viendo Estela Ahí dice que Primero Dios Y pues Lo va a cuidar Él va Y todo También confiando en Dios Que Dios sea el que siempre Nos dé la fuerza Para trabajar Va Y poder salir De los pagos De la moto Sí Porque eso tampoco Puede decir Solo la voy a sacar Y ya no voy a venir A estar pagando bien Sí Pues la sorpresa Que va a ser para Eduardo Es que usted le vino a sacar La moto Con el enganche Ajá Ya a él le toca pagar El resto Y ahí sigue Sí pues Ah pero bien sorpresa Usted imagínese Que ya Sí porque Ya mi mamá me saca Mi moto así Y que me paga Mi enganche Es un gran regalo Sí porque esos tres mil Pues ya Doña Estela va a pagar Ahí poquito a poquito Dijo ella Y ya el Eduardo Se va a cargar De aquí Ajá Sí pues Entonces está bien Pues doña Estela Sí así es De sorpresa para él Y ella no sabe nada Que yo Y además pues es bastante útil Va para ustedes También Porque Él piensa Mi mamá Se ha estado comiendo El dinero Se lo está gastando Como me lo ha dado Pero no es así Va Está bien Le tuve un ahorro a él Entonces igual Yo he visto pues De que A veces llegan a pie Entonces Igual pues Es para el trabajo También Entonces ya ustedes Llegan con la moto A grabar Y Ya después nos movilizamos En el carro Ya se queda la moto En la sombra Así Va Mientras se pueda Se pueda Va ahí Y así como él Pues ahorita Está soltero Por decirlo así Va Este Puede hacer sus cositas Y además después Ya tiene Su compañero de hogar Cuesta Hacer las cosas Cuesta Porque vienen los hijos Vienen en gasto Así como él Pues Poco a poco Tiene De una forma Tiene que hacer Sus cositas también Sí Sí Muy cierto Entonces Ahí estamos Entonces ahorita Vamos a bajar Ir a verificar Solo nos dijeron De que sí Hay las motos Para Los colores Que Que gusten Y pues eso Venimos a ver Cuál exactamente Pues doña Estela Me imagino que Más o menos Le ha preguntado Eduardo Cuál Le gustaría Y a usted Tendría una idea Usted Cuál Más o menos Igual nosotros Solo podemos verificar Cuál es la que Usted decía Pero por eso Yo pienso De que usted Sabe el gusto De Eduardo Más o menos Los colores Y a usted Va a decidir Cuál es Entonces ya Entonces ya Continuamos En breve Gente Continuamos Así que Ya saben Esto es lo que va a pasar Ojalá Y pues no Hayan malos comentarios Sobre todo esto Porque igual La madre Pues da todo Por su hijo También Ajá Y pues ahí estamos Ánimo y Estela Y pues Así de que Se debe dar su regalo El Eduardo Y pues Ahí sí que va a ser Bastante útil Para ustedes dos Para movilizarse El trabajo Ah sí Es cierto Y para seguir Trabajando Sí Entonces Ahí estamos Pues continuamos Ahorita Vamos a bajar Bajemos Pues vámonos Ahorita vamos a bajar